En compensaciones que hemos mantenido no hace muchos días, Clara Luquero y yo, desde que he sido elegida alcaldesa de Zamora, me comprometí a hacerla, perdón, Zamora, de Segovia, ustedes perdonen. Toda la provincia de Zamora solicitó el año pasado 57 dictámenes y decir que también, pues Zamora tuvo el año pasado, cinco contratos que fueron objeto, perdón, Zamora, Segovia, Segovia tuvo cinco contratos que fueron objeto de tramitación ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración y, bueno, yo creo que estamos satisfechos de esa labor porque, sirve a un dato, yo creo que es importante, de los 96, de los 75 tramitados el año pasado y de los 96 del 2000 presentes, solo dos han pasado a la vía contenciosa. Es decir, los licitadores y las administraciones no los han impugnado ante la jurisdicción contenciosa y creo que para un tribunal que intenta ahorrar gastos desde el punto de vista de la jurisdicción contenciosa y gastos desde el punto de vista también de los licitadores y la administración, pues eso demuestra que es un magnífico éxito. El plazo ordinario, si hablamos de un dictamen, es de 20 días, desde que entra en el registro del Consejo Consultivo, salvo que haya adolezcado algún tipo de documentación, 20 días. El plazo de 20 días, que por urgencia puede ser hasta 10 días, y hay que tener en cuenta lo siguiente, el plazo del Consejo de Estado para emitir un dictamen similar a los nuestros es de dos meses y el plazo del resto de los consejos consultivos del país es de un mes. Luego, en ese sentido, sí que somos muchísimo más ágiles. Desde que ha entrado ese asunto, 20 días. Si hablamos del Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración, la tramitación de un recurso está en torno también a los 20, 21 días en función de la agilidad de las partes en contestar o no en el procedimiento administrativo.